¡Caimisita! ¿Qué tú haces, mi hija? Pelando un lape que me robé para que el dueño no lo conozca ¡Guau, mi hija! Me siento orgullosa de ti Saliste una ladronaza, igualita que tu papá ¡Pape! Hablando de ladronaza, ¿cómo está la hermana suya que es profesora? ¡Ah! Hacenme la misión a mí, que se salió igualita que la chiva de Nuno ¿Cómo? Cuando están en buena no miran a uno ¡Pape! Hablando de esto, menos de Dios, yo tengo hambre ¡Ah, no, Caimisita! Eso no es raro en ti, ¿por qué tienes que estar escrito en hambre? Yo tengo que entregar la escuela, ya ¡Ay, veía, papi! Hablando de escuela, la diente de caballo le mandó un mandado conmigo ¿Y qué era la diente de caballo? La profesora mía ¡Caimisita! Pero eso es malo, no le digas así a tu profesora que eso es malo Yo también le digo, el Dios es amado ¿Y por qué el Dios es amado? Porque cada vez que habla, baña a uno ¡Caimisita! ¿Tú no me dijiste que tú tenías hambre? ¡Sí, papi! ¡Casi moría, estoy yo! ¡O entonces, escúchame! ¡Papi! Es que yo no puedo escuchar con este hambre que yo tengo ¡Me duré la cabeza, los pies, la mano, los cabellos, el suerte, hasta el empilado! ¡Caimisita, pillo! ¡Cállate! ¡Que fui yo que te parí! ¡Ah, papi! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Usted no me lo había dicho a mí que yo nací de un mojón! ¡Mira, muchacha! ¡Te nunca acaso hay que brincar para arriba! ¡Papi! ¡Entonces, ¿qué le voy a hacer para comer? Bueno, camisita, pídemelo con educación, dime señor y papi peligro ¡Señor y papi peligro! ¿Qué le voy a hacer para comer? No, 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 camisita, pídemelo con más educación, dime señor y don papi peligro ¡Señor y don papi peligro! ¿Qué le voy a hacer para comer? Pídemelo con más educación, dime señor y don maestro papi peligro ¡Yo no voy a comer nada! ¡Yo no voy a comer nada ya! ¡Con una joderera y moñito de brocha! ¡Ay, misita! ¡Pídemelo el peidón! ¡No! ¡Dios mío! Yo tenía que ir boita y era cuando yo estaba preñado de ella ¡Si no quieres, no comas nada! ¡Y si se te da la gana, ven buscar tres huevos del gallo pan de huevo para freírlo! ¡Está bien, papi peligro! ¡Lo quiero mucho! ¡Y peidón! ¡Ella es fea! ¡Pero ella es buena gente! ¡Pape! ¡Yo creo que ese gallo está bechado! ¡Estos huevos están casi sacando pollitos! ¡Mira muchachos! ¡Esta es mentirosa! ¡Pásame ese huevo para acá! Una cosa que ese gallo lo único que tiene son como 15 de unito que se le cortó arriba ¡Pásame el aceite! ¡Ya, ya! ¡Esto está! ¡Vamos a repartirlo! Yo voy a echar entonces la mía aquí Y la tuya aquí A comer se ha dicho ¡Pape! ¡Dime! ¡Usted lo vio! ¡Ey, qué! ¡Mire! ¡Caminita! ¡Corre! ¡Ah! 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 No, 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 no.